Hola que tal mi gente bonita como estan? Bueno cuando vean este video ya habrán escuchado mi primera canción Ya estaré llena de bebés Y bueno aquí ahorita ya estamos empezando con la segunda escena La primera escena ya les voy a estar mostrando aquí siempre a la madrugada Y aquí estamos junto a nuestro gran equipo de trabajo Alexander Y por aquí tenemos a nuestro actor estrella Yo soy la fan de la tita y sus circunstancias y todo lo que hacemos Así que ya deben conocer Aquí esta mi fan Nelita G A mi me gustan muchos videos que él hace Ya los que ya me conocen soy de males videos Así es así que ahora si ya les vamos contando como nos fue en este día de rodaje Es un gran reto la verdad Va a ser puricita buenisima Así que eso no mas y ahora si a comenzar No voy a señalar mi puesto porque salen las metro metro el puesto Señalado Mírala 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 Quem Mar jestem Mírala El Teatro Para un intro de 8 segundos, casi, casi 4 segundos, para un intro de 8 segundos, veamos como nos va a correr. Con Asa Macuna echando pa'lante, llega la cumbia, llega la cumbia, llega la cumbia. ¡Viva el comerciante! Mi hombre venga a ver si las muñeas. ¡Viva el comerciante! El comerciante, yo soy de nuevo. Yo también quiero ir a su chame. ¡Hasta! ¡Los jueces! ¡Vamos a parar! Y ahí luego te quedas sin paz. Ok, corte. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Un, dos, tres. Algo así. Primero la doy y de una. Ya, listo. Yo mismo no me cambié muy nunca. Ando de director. Ahora, ahora. ¡Venga, venga! Presente Yesnari Lema, vocalista principal del grupo Asamakuna, con quien estamos realizando este gran proyecto. ¿Muy difícil de actuar? La verdad, sí. Creo que para cada proceso debes tener un enfoque muy especial, la verdad. ¿Qué les vas a decir a las personas que ya hayan visto nuestro video musical o para quienes aún no vean el video musical? En realidad, véanlo, porque tiene un mensaje muy fuerte para todas nuestras personas de Otavalo. Para todas estas personas que son Mindalaes y que hacen este comercio, en realidad va a tener un mensaje muy grande para ustedes. Así que véanlo, espérenle y estén atentos a las redes sociales tanto de Lenita como de Asamakuna. Y no solo en Otavalo, sino en todo, todo, todo el mundo. Esta canción es para todos ustedes. ¡Chiquingunapa! 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 ¡Azamakuna! 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 Se trata, es un homenaje a los comerciantes, a esas personas que día a día están luchando por sacar a su familia adelante, sacar a la sociedad a través de un trabajo honrado, un trabajo honesto. Tratemos de que esta noche la pasemos súper bien, nos amiguemos un poco más y eso. Como siempre, Adolfia la Pista de Trabajo. Les presento aquí a Alexandra Acampa y hasta otra foto y como ya está, mi mano derecha, siempre mis visitas en mí. De verdad muchas gracias a todos, estoy muy agradecida por esto. Ida, su acompañante también, yo digo a las muchachitas de mi abismo, gracias por ustedes, aquí están chumindas y todas esas cosas. Y más bien gracias por eso. Y como ahorita estamos nos siguen felices, así es, el último con la mejor energía hasta donde podamos y eso. Y también nos gustaría que pudiéramos darle un fuerte aplauso al propietario de aquí que nos ha abierto. Gracias a la mamá, a la papá y a mí. Gracias a la mamá y a la mamá y a la mamá y a la mamá y a la mamá que ha hecho posible brindarnos este hermoso espacio. Gracias a la mamá y a la mamá. Gracias a la mamá y a la mamá y a la mamá. Gracias a la mamá. Y bueno, después de casi 17 horas de rodaje, esto es lo que hemos traído para ustedes. Esto es Comerciante Yo Soy. Espero que les haya gustado mucho, mucho esta canción que les hemos hecho con mucho cariño, no solamente para los comerciantes de Quirocaballo, sino de todo el mundo. Así es, nuestra gente trabajadora, nuestra gente rechidora. Y así es como estamos, miren, estamos igual a la de más. Así es, y quiero agradecerles a todos ellos que están aquí, miren mamás, los de acá, porque no les tengo más público. Gracias Isari por habernos acordado aquí. Y también pues no quiero que les agradezcan un poquito a todos. Y espero que les haya gustado. Así que, conmigo será. Hasta la próxima.